Escuché que mencionaste mi nombre, ¿se puede saber por qué? ¡No! ¡No! ¡Eso no es verdad! ¿Eres tú que todos hablamos sobre ti, egocétrico? Espera un segundo, ya olvidaste todo el daño que me has causado. ¡Debería sentirte arrepentido! Fíjate lo que tengo aquí. El planeta Tierra sigue existiendo y todo se debe a nuestro sacrificio. ¿La Tierra? ¡Ah! ¿Por qué demonios serviste a Cosaquí? ¡Nosotros no hicimos nada! ¡Ay, discúlpame, Kaiosama, pero no venía a otro lugar a dónde ir! ¡Ah! ¡Es verdad! Quedaron atrapados en la explosión de C. ¡Pero si no nos dejaste alternativa! Y por lo que veo, no te remordió la conciencia. ¡Pero si me disculpé muchas veces con ustedes! ¡Si las disculpas arreglaran algo, no necesitaríamos dioses! ¡Cada vez que aparecía Shenlock, tenía la leve esperanza de que te acordaras de mí! ¡Pero nunca se te ocurrió revivirnos a nosotros! ¡Ay! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo olvidé por completo! ¡Ah! ¡Ojalá no se te vuelva a olvidar! ¡Pero Kaiosama, eres un dios, ¿no es así? ¡Nunca pensé que te fuera a importar si estabas vivo o si estabas muerto! ¡No! ¡Cabeza hueca! ¡Me importa y mucho! ¿Sabes que los demás callos se burlan de mí cada vez que me ven? ¡No puedo más con esta humillación! ¡Para la próxima te exijo que nos revivan! ¡Me escuchaste! ¡Oye! ¡Es de mala educación dejar hablando a los demás!